La Biblioteca Bicentenario Antonia Santos de la CEDO y Socorro fue el escenario para que los integrantes de Centros Vida y Fundaciones para el Adulto Mayor del Municipio del Socorro realizaran diferentes presentaciones artísticas y culturales durante la celebración del Día del Adulto Mayor. Donde ellos también nos han podido mostrar sus diferentes habilidades y de igual forma los jóvenes de la Universidad Universal de Santander les han mostrado a ellos el grupo de danzas, el grupo de música para hacer una integración muy especial de toda la comunidad. 160 personas de la tercera edad que hacen parte de las instituciones Semillas de Fe y Esperanza, Fundeguella Huellas para el Futuro, Fe y Servicio ONG y la Asociación Comunera para el Adulto Mayor le demostraron al público asistente sus aptitudes y habilidades, su amplio conocimiento y experiencia. De verdad que muchas gracias por tenernos en cuenta, de verdad esto nos hace mucha falta para compartir, para expresar nuestros conocimientos. Es muy hermoso, pues la verdad que esto hace parte de nuestra vida cotidiana y son momentos que uno recuerda las anécdotas de otro tiempo. En este espacio de integración los asistentes disfrutaron de las presentaciones de grupos artísticos de la sede de Huizocorro como la estudiantina y el grupo de danzas, los cuales se conjugaron con los actos de poesía, bailes, coplas y tradición oral, presentados por los adultos mayores de los diferentes centros vida. Quisieron de esta actividad una experiencia gratificante, llena de alegría y esparcimiento para todos.